Mala jugada simplemente es sustituir uno por otro, otra por otra, tratando de hallar la propia transformación. Eso no es verdadero cambio, es autoengaño, es prolongar despertar, es poner la responsabilidad en cancha ajena. Sin cambias, sin cambiar profundamente, sólo retrasarás el despertar y esclavizarás a tu lado a otro ser. Repetirás los círculos viciosos. Nadie evoluciona echándole la culpa al otro, a la otra. Nadie.